Vaya noticia esta, querido Daniel. Pati, querida, sí, fíjate que nada me da más gusto que la gente se vaya acercando a Dios, porque mi jefe y patrón tiene menos trabajo. O sea que, fíjate que, tras su ruptura con Marimar Vega, ahora... O sea, el tuyo es otro. Sí, el de él es otro. El rey de las tinieblas, mefisto, satanás, rubel, va el satanás. Hay un programa de Tere que se llama Lucifer. No digo el séptimo porque así se nos aparece. Olía, sufre, o andas mal. Bueno, tú, fíjate, no, pues, Marimar Vega ya sabe que terminó con Luis Ernesto Franco. Bueno, pues, él decidió probar el cuerpo del señor, del mismo que el de Yuri. Cristiano. No de Rodrigo, sino del Eterno. Se convirtió a la fe cristiana. Cómo lo están bautizando. Sí, mira, lo están bautizando aquí. Pero ¿quién lo está bautizando? Yo respeto absolutamente todo. ¡Ay, Dios santo! Es una iglesia que se llama Mosaic. Mésico. Mosaic. Mira, pero qué lindo el momento, cómo le aprietan la nariz. Ahí va a cantar. 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 Amo las noches de bautizando. ¿Qué será lo que te induce, lo que te lleva a cambiarte de religión? Así nomás de madrazo. Pues, una búsqueda. Pues, una búsqueda, una búsqueda. Pues, así de golpe. Sí, claro. Mucho sufrir. Pero, ok, pero... Mucha angustia. Mucha angustia. ¿Qué no la puedes resolver con tu propia religión? Yo creo que se llaman culpas, nada más. Por eso, pero... Ahí tenemos la foto. En el cambio de la religión, ¿se te van a quitar las culpas o qué? Pues, ya, yo ahí no coincido. Dentro de seis meses. Respetas profundamente lo que cada quien haga. Ah, sí, claro. Yo no respeto profundamente nada. Profundamente nada. Bueno, nosotros respetamos esta decisión, o se puede respetar la decisión, pero mientras haya una conciencia... Todo está bien. Oye, ¿quiénes son estos? No le combino el trueque. Es que, Pati, en las ceremonias cristianas generalmente... Oye, ¿y les cambiarán el agua o en la misma meten a todos? No, Pedrito. Es la misma desde el Eterno. No, desde Galilea. Aguas del Cordán. Ahí está cantando. Es que los cristianos cantan mucho. Son de muchas alabanzas. Sí, sí, sí. No, yo no... La única boda que fui cristiana, que fue la de Lucía Mendezco. Era el rey de Galilea, ¿no? El fallido matrimonio. Estás mintiendo. Fuimos a otra... Fuimos a otra boda cristiana, que fue la de Ninel Conte. Sí. Que estuvimos 10 minutos y me sacó. No, pero yo no fui. ¿A ti te sacó? Ah, no. ¿Pedro? Sí. Ah, pero eso fue en Acapulco. Pero estuvimos en la boda. Pero fue cristiana. Ah, pues no sabía. ¿Y lo sacó a los dos? Nos sacó Pedro a los 10 minutos. Porque ya la castañera quería empezar a echar a Guarachazo a medianoche. Le dije, no, vámonos. ¿Y qué le dijiste? No hay cumbia. No hay cumbia. No se había. Oye, bueno, puedo saber. Pero bueno. No hay cumbia. 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 No hay cumbia.